¡Suscríbete al canal! ¡Buenas perras! Vale, continuamos Vale, monte et non A ver Vale, vamos a ver que por aquí Hay que inspecionar todo ¡Eh, un jeans! Vale, por ahí hay un jeans Por aquí hay otro jeans Un snusher Este tío que hace ahí, pues no debería estar No debería haber snusher aquí A ver, vamos a ver Pero no debería haber, eh ¿Vale? No debería haber porque senos de esta generación Y supuestamente se lo había de la primera generación ¡Qué feo es el diesel, por favor! Vale, a ver, vamos a ver Eh... Lucha... No creo que me lo cargue Bueno, vamos a hacer impactura por si acaso Vale, puedo hacer la otra impactura más Vale, está granizando Cuidado Vale, tengo restos ¡Genial! Vale, metemos otro impact trueno Vale, está en rojo Vamos a ir a por él ya Vale, vamos a por él A ver, a ver, a ver, a ver La bolsa A ver si consigo atraparlo Mira, Pokéball A ver si hoy tenemos suerte Se atrapan a las primeras Porque últimamente... No, no, que va Digo, últimamente se tarda muchísimo Pero es que no hay manera Vale, a ver Vamos otra vez Vamos a intentarlo de nuevo Bolsa Y... Ahí está Pokéball A ver si se atrapa ¡Sí! A la segunda Con que pase con todos lo mismo Me da igual Vale, bien, bien, bien Vale A ver, restos de experiencias Agregar a la Pokédez Ahí está Siniestro hielo Y... ¿Quieres poner una podra snissel? Sí Nombre ¿Qué le toca? Alberto Vale Aquí está Alberto Perfecto Vale Se va al peste de alguien Vale Por ahí no hay nada Por aquí Vale Yo con el snissel Vamos a ir por el otro lado A ver qué hay Dónde estaba el jis Vale, me ha pillado el jis Maldita sea Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Eh Quieto, quieto, quieto Quiero Me he despistado de unos cuantos golpes Pero ya está A ver, vamos a ver ¡Ja, ja, ja! Tiene coleta Vale, tiene coleta Vale, sigue granizando Cuidado Vale, como antes Impact Trueno Vale, bien Mal de ojo No puedo escapar No pasa nada No pasa nada Venga, vamos Y Eh, luchamos Impact Trueno Vale, ya está Vale, mal de ojo A ver, no le puedo hacer nada Vamos a intentar atraparlo ya Bolsa Y Pokeball Espera Vamos con la Pokeball Venga Ay, se escapó Maldita sea Uh, arrumaco Vale, aguanto bien Vamos Venga Atrápate a la segunda Pokeball A ver No, no ha hecho ni el intento Súbete a Leva ¿Quién te dice Súbete a Leva? No sé Pero me ha debilitado Cuidado Que me ha debilitado Con el Súbete a Leva Pedazo de ataque Que me ha hecho A ver Vale, voy a sacar a Raspy Vale Ahí está Y Bolsa Volvemos a lanzar una Pokeball A ver 3 y se escapa Maldita sea 3 y se escapa Qué mal Qué mal Qué mal Se ha escapado con 3 Que ha hecho Vale Eh, usamos Pokeball No fastidies Atrápate Súbete a Leva Que no sé qué es Pero golpea súper fuerte El combate Madre mía El Súbete a Leva Ese Golpea que lo veas A ver Pokeball Atrápate Por favor Ay, no se quiere atrapar Vale Llanto falso Cuidado Que nos revientan Cuidado Que nos revientan A ver Eh Pokeball Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale, vale, vale Vale, vale Vale, Raspy al 36 Por lo que tanto Debería evolucionar Ahí está Raspy evoluciona A ver Uh, qué pinta tiene ¿Qué es eso que le sale por ahí? A ver, a ver Se sale hasta de la De esto y todo Cuidado Es la cola Es una pedazo de cola Como de salchicha Es como una salchicha Voladora Vale Vale, 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 vale Repartir la experiencia Ahí está Kiko el 26 Kiko quiere aprender Bomba Lodo Interesante Un Bomba Lodo Vale, ahí está Porque tiene 90 Vamos a quitarle Eh Reducción Quitamos reducción Y aprendemos Bomba Lodo Vale Gist Hielo psíquico Sí, quiero ponerle nombre A ver Es hembra Así que se lo puede poner Sebastiana Me pidió para una hembra Sebastiana Ahí está Perfecto Vale, ya está Dentro del PC Vale Genial Vamos a ver Qué más hay por aquí Eh Pero este ya lo ha atrapado Este ya lo ha atrapado Quieto 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 Ahí está Lo he hecho completísimo Lo he hecho completísimo Vale, pero este ya lo tengo Así que no me interesa atraparlo Vale Kawamo ¿En serio? El de planta He sacado Cambio de Pokémon Bueno, ¿qué tal dices? Vamos a intentarlo con Kawamo Ya está Lucha Vamos a meterle Unas trenadoras Paliza Está él solo Así que tampoco me va a hacer mucho daño Vale Me golpea El granizo Dice que ahí va a estar el granizo Cuidado Encima está el granizo Vale Placaje Garra de metal Falla el ataque Madre mía Que se lo carga Kawamo ¿A que Kawamo se lo carga? Vale, casi pero no Vale, recuperamos un poco Genial Venga Vamos A fila garras Se ha subido el ataque Cuidado que se ha subido el ataque Cuidado que se ha subido el ataque No me gusta que se haya subido el ataque Vale, a ver Me la puedo liar Así que voy a cambiar de Pokémon Vamos con Raspi ¿Qué narices? Raspi, tú puedes hacerlo Vale, Raspi Tú puedes hacerlo Vale, a fila garras Cuidado Me golpea Pero aguanto Ahí está Le quitamos un poquito Y... El Pirotecnia Ha sido más rápido Un 3 He aguantado con 3 Pirotecnia Es Miesel fuera Genial Nos quitamos el Diesel de encima Uff, que de puntos Que de puntos Vale, Kiko el 27 Y... Garra Garfio Vale, interesante Cuando te los cargas te dan Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Cueva A ver Pokémon de la cueva A ver qué sale Hostia Battebike Ja, que bueno Que bueno el Battebike Eh... Drenadoras Vale A ver Que ataque es poco Resplandor Maldita sea Tiene ataque potente Tiene ataque potente Vale, a ver Con calma Metemos ahora Un hoja afilada Ahí está Que no le va a quitar mucho Disparo espejo Va con... Con ataques de... De tipo acero Vamos con Kiko Vale Luchamos Metemos el... Creo que el Bomba Fango Se lo puedo hacer ¿Verdad? Eco metálico Bomba Fango Hostia Me lo he cargado No creí que me lo iba a cargar En serio No creí que me lo fuera a cargar Ah, que mal Vale, venga No pasa nada Seguro que se nos sale otro Cuando sea A ver A ver si es otro Y puedo capturarlo Ay, es este Que es guapito Vale Es el Kawaii Eh... Vale Metele el Furia Dragón Ahí está Perfecto Rapidez Nos mata Quiero a Zubat Es que me encanta Con esos ojos Me encanta Con esos ojos Maldita sea Golden Boy Vamos A ver Eh... Ataque rápido No te lo cargan ¿No? Uf Madre mía Casi me lo cargo Vale Vale Bien, 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 bien Vale Vamos a atrapar a Zubat Mmm... Pokeball Tengo que ir a comprar, eh Tengo que ir a comprar Pokeballs Vamos Tengo ese Zubat Perfecto Vale, 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 vale A ver Ahí está Zubat Pokedes Me encanta Me encanta Sí, quiero ponerle a Podom Y a ver Nombre ¿De qué le toca? Vale Sí, es hembra Sí, es hembra Así que Isa 24 Vale Isa 24 Perfecto Qué guay Me ha encantado A ver, vamos a ver Por aquí Eh... No sé Y si salto No sé si puedo volver A ver Vamos a ir por el otro lado Voy a curar Así que venga Curamos de camino Por aquí Por aquí A ver Nos da el Pokémon salvaje A ver qué hay por aquí Ah, este no Que ya lo he atrapado Ya te he atrapado No quiero No quiero, no quiero, no quiero Vamos a darle a Ubi No consigo escapar Maldita sea Este es el problema De que no me va a dejar escapar A ver Con calma Urimos No me dejas escapar No me fastidies Déjame escapar Déjame escapar Pero... ¿Qué me estás contando? Vale ¿Te lo cargas? Sí, sí, sí Es que sabíamos que te lo cargabas así No quiero Y escapamos Ahora sí Vale, a ver Vamos a curarnos A ver Me sale otro Otro Nissen ¿Qué es esto? Bulpins ¿Qué le ha pasado en la cola? Bulpins Vale No sabemos ¿Qué le ha pasado en la cola? Bulpins Sequía de Bulpins Vale, bien Eh... Tornado Vale Buen tornado Fuego Faturn Nos quema Nos baja el ataque Vamos Venga, venga, venga Tornado Vale Cuidado con la sequía Y la quemadura Venga Vamos a atraparlo Cogemos una Pokéball Vamos Bulpins Capturado Genial Vamos Nivel 37 Vale ¿Qué pinta tiene el Bulpins? No fastidies ¿Quieres poner un apodo a Bulpins? Sí A ver Nombre ¿Y qué le toca? Eh... Uh, Pokestear Estear Un saludo Lleva tu nombre Poké Estear Vale Perfecto Vamos Y a ver Déjame irme a curar ¿Un Bulpins aquí en la nieve? No fastidies Si es tipo fuego ¿Qué hace aquí? Vale Vamos a curarnos Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Entras por la puerta No entras por la ventana Y nos vamos a curar Venga, 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 venga Ya está Pam, 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 pam Perfecto Adiós bajo A ver Vámonos Vale, a ver Eh... Vamos a entrar por la cueva del medio Porque por la otra si salto Luego no sé si puedo volver Así que vamos por esta Otro jeans Pero ya tengo una Así que no quiero Óstimo Por aquí no puede ser Entonces tiene que ser por el otro lado Y saltar Vale Entonces vamos por aquí Y saltamos A ver, con calma A ver, Pokémon salvaje A ver qué nos sale Vale Vale, jeans Ya tengo uno No quiero más ¿Por qué salen aquí salvajes Si están en el otro lado? No lo entiendo Normalmente los que salen De la otra forma Están los que se pueden atrapar Pero salen aquí salvajes Vale, vulpes Que también tenemos Así es que Tampoco lo queremos Vamos Ahí está la sequía A ver, vamos a huir Escapamos A ver, maldita sea Vulpes ¿Me estás persiguiendo? Me estás persiguiendo El vulpes Cuidado Vamos Ahora ya puedo subir Vale, sentados por la cueva Entonces tengo que dejarme caer No me queda otra A ver, salto aquí Y eso que es Poción máxima Y eso es un Revivir No, creo que sí Que es un Revivir Austin Espérate Que hay un Golbat Con el diente pocho Golbat con el diente pocho A ver No sé si aguanta Y para actúrenlo Vale Uff Vale, acróbata Eso me va a hacer daño Sabía yo que me iba a hacer daño El acróbata Vale Capturé al otro Ahora no sé Es que he capturado Ahora mismo Y no recuerdo Si he capturado Al A la pre-evolución De este No lo sé Ahora No recuerdo Vale Marvel 37 El resto del equipo Kawamo el 34 Kiko el 28 Y Nos vamos A ver Vamos a cogerlo Revivir Nos puede venir bien Lo que pasa es que Tengo que volver a dar toda la vuelta Cuidado Que tengo que volver a dar toda la vuelta A ver No quiero que este me vea Porque yo tengo que luchar Vale Perfecto Y ahora vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí El bullpins otra vez Ah no Snitchel esta vez Creí que iba a ser el bullpins En serio Vale A ver Vale Vamos a subir Buah Si es que no me dejan avanzar Este lo tengo ¿verdad? Si Sí lo tengo Que pinta tiene Con la pelotita ahí en la cabeza Vale Vamos Por aquí Por aquí Vale A ver Hay que ir hacia arriba Por aquí Vale He venido por ahí Ahora vamos Por aquí Me sale otro Pokémon Vale Este no lo tengo Yodut A Yodut no lo tenemos Eh Cambio de Pokémon Y sacamos a Kawamo Y sacamos a Kawamo Vamos con Kawamo Vale Hostia Autodestrucción Vale Pues nada No lo tengo Y se autodestruye Aguanto Si aguanto Vale Ya está No pasa nada No pasa nada No quería venirse Y ya está Nos sale otro Pokémon más Vale A ver si esta vez consigo Capturar a este Vale Vale Metemos lucha Eh A ver Poder oculto Uh No es efectivo Ficaos todo lo que le quito Cuidado Vale Venga Vamos a meterle Metemos otro poder oculto Y debería no acabar con él Pero si quedarlo en rojo Vamos Ahí está Perfecto Vale Y ahora vamos a atraparlo No he comprado Maldita sea No he comprado Dije que iba a comprar Y no he comprado al final Pokéball Uff Guau 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 Y ahora que este Me la líe Y ahora que este me la líe Después de que no he comprado No he comprado Pokéballs Maldita sea Vale A ver No pasa nada Bolsa Metemos Pokéball Vamos Vale Ahí está No des mucha la lata Mike de Mike Atrapado Perfecto Vale Vale Magnemite Y quieres ponerlo para dos Sí A ver Nombre que le toca Le toca Maso Maso Vamos Maso Ahí está Bien Perfecto Nos podemos ir A ver Por aquí Por aquí Por aquí Eh Nieve Guay Vale No pasa nada Más nieve Eh Ahí hay algo jondido Poción máxima Vale Me lo había escondido aquí Maldita sea Uy esto que es A ver Si voy por aquí Por aquí Qué fácil ¿No? Por aquí Por aquí Ah que fácil Pasar por ahí Vale Que iba a ser más complicado Digo Estos iban a ser complicados de todo Pero no Vale Golbat Metemos chispazos Para golbat Y Vale Lo iba a intentar capturar Digo si no me lo cargo Pero me lo he cargado Vale Barbie el 38 Y Kiko el 29 Y Aperen de lanzamiento Pero para eso necesito un objeto ¿No? Eh Lanza contra el objetivo Vale No quiero Vale Leonardo el 34 Vale Por aquí Por aquí Eh Otro Otra porción ahí No sé si máxima porción ¿O qué? Vale Si tenía el Zubat primero Entonces vale Entonces lo hemos hecho bien En no capturar al otro Porque todavía Ya teníamos a este Vale Ya está Genial Vamos Vamos A ver Quiero esto Buah No me dejan de salir ¿Qué pasa pequeño Zubat? ¿Qué pasa pequeño Zubat? Chispazo Vamos ¿Vale? Vamos 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 Perfecto Vale Podí cogerla Ahí está Poción máxima Podría llevar rebelde Pero que entonces no sabemos Los Pokémon raros Que nos salen Y yo quiero verlo Vale Por aquí se sale Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Otra cueva más Maldita sería Que de cuevas hay aquí Ey Pérate Este es Aquí 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 Vale Vale Me sale otro Pokémon más Uh Koffing Este no lo tengo Uh Este no lo tengo Gas reactivo A ver Si le meto un Impact Trueno No creo que me lo cargue Uf Ah no Ha explotado No me fastidies Yo lo quería Y ha explotado Ah Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Bueno Vamos a ver Sigo Vale Por ahí no es Por aquí No es Vale Ahí hay algo Que es una Poción máxima Vale Me están dando muchas pociones Más No me gusta esto No me gusta esto Me están dando muchas pociones Más No sabemos que va a haber Por aquí Vale A ver Golbat Vale Lucha Chispazo Para Golbat Golbat Fuera Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Y ataque ala Eso lo quiero Vamos Que si quiero ataque ala Quitamos el ciclón Que es 40 Y ponemos ataque ala Que es 60 No Tornado 40 Y placaje 40 Quito placaje No me vale Placaje Porque los dos son de 40 Así es que ya está Vale A ver Que va Pokémon por aquí Venga Ya está No quiero luchar con este tío No quiero luchar con él Movimos Ya está Vale A ver Entonces Esto creo que es por aquí Por aquí Vale Hay Pokémon Vamos Zubat No me fastidies Zubat Déjalo ya Venga Por aquí No Por aquí No puede ser Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Es que he visto que arriba había algo Ah Es un caramelo Creí que había algo Y solo es un caramelo Vale No pasa nada Subimos los niveles Vale Por aquí Por aquí Por aquí No La he liado La he liado Porque por ahí No podría ser Por aquí Vale Ahora sí Para abajo Para abajo Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Y ahora aquí Vale Hay un disco Lo he visto Lo he visto Tomo 40 Golpe aéreo Vale Interesante Para mi Pokémon también Aunque haya aprendido El ataque a la hora Vale Entrada al castillo Un Gastly Párate No lo atrapes Estas piedras ¿Qué les pasa? Todo este Pokémon Ah Este lo cura Vale Y este También cura Vale Entonces Nos vamos a quedar Por aquí Dejamos por aquí El episodio En el siguiente episodio Entramos en el castillo A ver qué es lo que está pasando Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!